El café especial de Guaduas, la provincia de La Puzola. Esta para una niña que vi, ya hace rato no veía. Hoy que te vuelvo a ver, llena de penas, en el alma, perdida ya la fe, sin ilusión, sin esperanza. Resiento en tu mirar los sufrimientos, cruzo poder de mar, marchito el tiempo. Una pesada cruz tú vas llevando, por el camino amargo de la vida, fuerza es cual la luz que no se apaga. Aunque vayan sangrando tus heridas, hoy me hacen recordar, la historia que se fue. Llena de flores, que se fue el olvido, que se fue el ayer. Hoy me hacen recordar, mirando tu dolor, que el tiempo va pasando y nos va dejando tristezas de amor. Hoy me hacen recordar, mirando tu dolor, que el tiempo va a ser. El asombre Guaduas. ¡Viva Guaduas! Hoy me hacen recordar, mirando tu dolor, que el tiempo va a ser. Perdida ya la fe, sin ilusión, sin esperanza. Resiento en tu mirar los sufrimientos, tus ojos verdes mar, marchito el tiempo. Una pesada cruz tú vas llevando, por el camino amargo de la vida, fuerza es cual la luz que no se apaga. Ahora, aunque vayan sangrando tus heridas, hoy me hacen recordar, la historia que se fue. Llena de flores mis pies, que dejó el olvido, que dejó el ayer Hoy me haces recordar, mirando tu dolor Que el tiempo va pasando y nos va dejando tristeza de amor